Vive Radio Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 9 de la mañana Continuamos en Vive de Valladolid Abrimos nueva hora y lo hacemos como siempre Repasando las noticias más destacadas De esta jornada de jueves Día 19 ya de octubre Valladolid se tiñe hoy de rosa Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama Que se conmemora hoy De este modo la provincia pone de manifiesto Su apoyo y compromiso con la investigación de esta enfermedad La Asociación Española contra el Cáncer Ha puesto en marcha la campaña El rosa es más que un color Para concienciar y promover el diagnóstico precoz Del cáncer de mama Así como incrementar el acceso de la población A los controles y tratamientos oportunos De esta enfermedad Cuya supervivencia es cierto Ha aumentado hasta el 85% Pero que se estima puede afectar el próximo año A 35.000 personas Cuando hace apenas 9 años Se contabilizaban en torno a 26.000 casos En el conjunto de España Hoy diferentes puntos de la capital Se iluminarán de rosa También lo harán Diferentes puntos de la provincia De Valladolid Un tráiler de lo que podremos ver En la gala de los Goya Que se celebrará en febrero en Valladolid Es lo que pretende ser La edición número 68 de la Seminci Que se presentó ayer en el Ayuntamiento De Valladolid Por parte del alcalde Jesús Julio Carnero Y el nuevo director del festival José Luis Cienfuegos Carnero destacó los valores Que representa la Seminci Y su proyección Que convierten a la capital En una ciudad de cine El evento de este año Va a tener una destacada Presencia española En la sección oficial Y va a contar con 360 proyecciones Y más de 800 invitados Nacionales e internacionales Además el director de Seminci Cienfuegos Anunció la entrega De una espiga de honor A la actriz Blanca Portillo En otro orden de cosas El Ministerio de Transportes Adjudicó por más de 15 millones de euros Las obras de vía y electrificación De la variante este de mercancías De la red arterial ferroviaria De Valladolid A la altura del Pinar de Antequera Hasta su cruce Con la carretera de Madrid En Pinar de Jalón Se trata de 17,5 kilómetros Por los que podrán circular Trenes de mercancías Y también de viajeros En un nuevo paso Según ha confirmado En su cuenta de Twitter El exalcalde de Valladolid Oscar Puente En materia de integración Aunque ha matizado eso sí Hasta que Quiera seguir apostando Por el soterramiento El nuevo equipo De gobierno Comisiones Obreras Ha asegurado Al presidente De la Asociación De Hosteleros De Valladolid Jaime Fernández Que las personas Y también los parados Quieren trabajar Pero no están dispuestas A renunciar a sus derechos laborales Y a ser explotados De esta manera El sindicato Sale al paso De las declaraciones De Jaime Fernández En las que culpaba A las ayudas del gobierno De la falta de mano de obra En este sector El sindicato alega Que la hostelería Se ha convertido En un sector Aborrecido Por las personas Trabajadoras Que ya no están dispuestas Dicen A que les exploten Y humillen Por cuatro duros Además Además también En clave de sucesos Contarles que Se produjo ayer Un aterrizaje De urgencia En el aeropuerto De Villanubla De un vuelo Santiago De Compostela Málaga Para prestar Asistencia sanitaria A un niño Que sufría convulsiones En ese vuelo En el momento En el que Se demandó Desde el avión Esta atención Se pusieron A trabajar Tanto los controladores Como los militares Que estaban en el aeropuerto Para facilitar Esta maniobra Dos accidentes De tráfico Que se produjeron Ayer En la provincia De Valladolid Un varón De unos 40 años Tuvo que ser evacuado En helicóptero Tras el vuelco De un camión En el kilómetro 188 De la A6 A la altura De Tordesillas Mientras que una mujer También resultó herida Y tuvo que ser Trasladada A un centro hospitalario Tras una colisión Entre dos turismos En la rotonda De la urbanización El Soto En la localidad Valle Soletana De Aldiamayor De San Martín Y también ayer Se conoció La condena Al que impone La audiencia De Valladolid A José R.L. También conocido Como El Manchas O Cara Sucia Por el asesinato A cuchilladas De Borja PG Registrado el pasado 9 de febrero De 2022 En Medina del Campo Ante la vivienda Del acusado La audiencia De Valladolid Lo condena A una pena De 16 años De prisión Además Ha multado también A sus hermanos Manuel Agustín Y Juan Antonio Por las lesiones Infligidas A la víctima Son las 9 de la mañana Y casi 5 minutos Vamos a conocer También Esa previsión Del tiempo Para las próximas horas Nos marchamos Hasta la agencia Estatal de meteorología Allí nos espera Javier Andrés Javier ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Hoy en la provincia De Valladolid Tendremos viento De componentes Sur oeste Y con probables Rachas fuertes O muy fuertes Aviso Por rachas máximas De 80 km por hora En la provincia Durante esta tarde También tendremos Como protagonistas A las precipitaciones En forma de lluvias O chubascos Que pueden ser Localmente moderados El cielo Estará nuboso Cubierto Hoy las temperaturas Siguen bajando En descensos Se espera hoy Una máxima De 17 grados En Medina del Campo 16 en Valladolid Y Tordesillas Es una información De la agencia Estatal de meteorología Muchas gracias Javier Y también repasamos Cómo se encuentra Ahora mismo La situación Del tráfico En la red provincial De carreteras Según informa La DGT Ahora mismo Tenemos dos obstáculos fijos Uno En la Nacional 122 A la altura de Quintanilla De Onésimo En sentido creciente De la kilometración Otro en la Va 30 A la altura de Valladolid Del término municipal De Valladolid En sentido creciente De la kilometración En el kilómetro 16 Además también En lo que se refiere A Valladolid Capital Contarles que Hoy Se produce El corte continuo Ya en la segunda fase De la calle Monasterio De Montserrat Un corte que se va A prolongar Hasta el próximo 1 de diciembre Lo que en cambio Sí se ha adelantado En cuanto a plazos Se refiere Es ese corte Del túnel De Panaderos Que reabre Dos días antes De lo previsto A falta Eso sí De las labores De pintado La policía municipal De Valladolid Informó A eso de las 6 de la tarde De ayer De que ya se encontraban Abiertos al tráfico Los dos ramales Del nuevo túnel Entre la calle Panaderos Y la avenida de Segovia Que se habían cerrado Para ejecutar Trabajos de asfaltado La próxima semana Previsiblemente Será cuando se lleven a cabo Esas labores De pintado En esta importante vía De la capital De Valladolid ¡Suscríbete al canal! 9 de la mañana y 7 minutos Arrancamos esta segunda hora Marchándonos a un punto De la provincia De Valladolid Concretamente al municipio De Bobadilla del Campo Es verdad que no es martes Los martes solemos hacer Nuestro repaso habitual Para charlar con diferentes Alcaldes de la provincia Pero hoy también Queríamos dedicarle Unos minutos A este punto Y de la provincia Y a su alcalde A Francisco Pastor Que ya está con nosotros Alcalde, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días Muchas gracias por atender la llamada Alcaldes de Bobadilla del Campo Vamos a contar concretamente Con un plan de empleo agrario Con diez trabajadores Y trabajadoras Y yo soy un personal convencido Alcalde convencido De que los planes de empleo Y todas las subvenciones Que llegan a los ayuntamientos Pero sobre todo Los planes de empleo Están para aprovecharles Y de nosotros Depende de esa gestión De los alcalde Depende de esa gestión Y viene siendo Estos últimos ocho años Que llevamos gobernando El ayuntamiento de Bobadilla del Campo Que venimos haciéndolo Y este año Nimos ha sido una excepción Y vamos a hacer Pues diferentes actuaciones Aprovechando Todos esos trabajadores Y trabajadoras Su cualificación Para hacer La obra pública También Por supuesto Y también Su compromiso Con su municipio Por supuesto El primero de esos aspectos Que se van a llevar a cabo Relativos a este Como decíamos Plan de empleo agrario Es un plan de accesibilidad Para mejorar precisamente Esa accesibilidad A todas las viviendas Del municipio Que lo necesiten Para sobre todo Ayudar a personas mayores O a personas con discapacidad Sí, claro Por supuesto Venimos trabajando en ello Durante estos últimos años Haciendo Reposiciones de aceras Asfaltando calles Para hacer la accesibilidad A la gente mayor Todavía mucho mejor De la que era Y ahora ya vamos a poner Casi, casi, casi Punto y final Esa plan de accesibilidad Con esta mejora Vamos a poner A los trabajadores A disposición De los vecinos Vamos a hacer Una convocatoria Pública Para que toda la gente Que así lo solicite Que así lo desee Y que así lo quiera Se le va a dotar De un rebaje En su acera En la entrada de su casa Una rampa O lo que sea Lo que necesiten Para entrar Y acceder mejor A su vivienda Sobre todo A la gente mayor Gente con discapacidad O a hijos O nietos O hermanos De toda esa gente mayor Que acuden A su vivienda Y no a lo mejor No pueden entrar O entran con dificultad Por eso Queremos hacer De nuestro municipio Un municipio Más amable Más accesible Para que toda la gente Pueda vivir En condiciones Y sea todo Más accesible Y mejor Pues yo creo que Desde luego Una iniciativa Más que positiva También para ayudar A este tipo De personas Como nos está contando El alcalde Pero No es el único punto En el que se va a trabajar En el municipio Porque sí que es verdad Que tradicionalmente Se dice también Que en los pueblos Ese bar Del pueblo Ese bar municipal Es un punto de encuentro Más que un simple bar Y un lugar Muy importante Y creo que En el caso de Bobadilla También Se va a ampliar Porque se está quedando Un poquito justo Ya despacio ¿No? Eso es El bar Es un Un sitio social Para el municipio No es simplemente Pues el bar del pueblo Es un Y la persona que lo tiene Ahora mismo En los municipios Que ya no se gana Tantísimo dinero Como antes Es porque la gente Lleva es mayor Sale a diario Sale bastante menos Pues está haciendo Una labor social Y es de agradecer Entonces Ese punto de encuentro Ese bar Que tenemos en Bobadilla El campo Pues se queda pequeño En muchísimas ocasiones Porque es Antiguamente Antiguamente En el año 99 Que es cuando se inauguró Se enfocó De otra manera Y ahora Había más bares En el municipio Entonces también Pero ahora solo hay ese bar Y se queda ya bastante Bastante pequeño Entonces Vamos a hacer una ampliación Al otro lado del salón Vamos a modificar Un poco la estructura De todo eso De manera que el bar Quede bastante grande Bastante amplio Que pueda dar un servicio Muchísimo mejor Y en condiciones De lo que lo está dando Actualmente Por espacio Y que esa labor Que esa labor social Que ese punto de encuentro Se pueda seguir teniendo Ya no solo a diario Si no Fines de semana Y en fiestas Y siempre que haya Alguna actividad En el municipio Se pueda acoger En condiciones Y se pueda prestar Un servicio En condiciones Acorda Como Bobadilla Merece Que actualmente Por espacio Pues no puede estar No puede estar siendo Y también La vamos a abordar Durante estos meses De invierno Aprovechando Ese plan de empleo agrario Que antes te comentaba Porque ¿Cuántos habitantes Tienen actualmente Bobadilla? Actualmente Contamos con 300 habitantes Pero en fines de semana Viene bastante gente Y yo no te digo Pues cuando hay Por ejemplo Como el fin de semana pasado Que tuvimos una marcha BTT Que se acerca a un municipio Pues bastante gente O en fiestas Por supuesto También en este sentido Y por esto Quizá también Otra de las medidas Que se pretende impulsar Es esa creación De un comercio municipal Eso es Eso es Hace el año pasado Suburre el año pasado La persona que tenía Comercio en Bobadilla Del campo De la familia Se jubiló Evidentemente Se jubilaron Y ya no tenemos comercio Contado Sí que contamos Con metambulante Pero comercio No tenemos Como tal Entonces es algo Que demanda el municipio Accedimos a una subvención De la Diputación Provincial de Valladolid Para la creación De comercios rurales Conseguimos entrar Dentro de esa convocatoria Siendo beneficiarios De 8.000 euros Y ahora vamos a sacar A licitación De esa obra Para poder crear Ese comercio Con el plan de empleo Rural También vamos a hacer El almacén A crear un almacén Para ese comercio Y esperamos Que a lo largo De este invierno Pues eso Que era un proyecto Pues ya sea Una realidad Y Bobadilla También cuente Con un comercio municipal Para dar servicio A toda la gente Del municipio Del día a día Claro ¿Cuál es el comercio Más cercano Podríamos decir El municipio Más cercano A Bobadilla ¿Cuántos kilómetros Está? ¿Cuántos kilómetros Tienen que ir Los habitantes Del pueblo A comprar Lo que necesiten? Pues actualmente Lo que no se da Es el servicio Con la venta ambulante La gente Tiene que desplazar Como puede O cuando llegan Sus hijos Sobre todo La gente mayor O hermanos Hasta Medina del Campo Que son 15 kilómetros Ir al supermercado Así se está haciendo ahora De esta manera Queremos dar respuesta A toda esa necesidad Pues desde luego Que sí que yo creo Que es importante Hacer este tipo De actuaciones Y le quiero preguntar También por un último aspecto Alcalde Porque también En materia de apoyo A los autónomos Del municipio También ustedes van a poner En marcha una iniciativa ¿Verdad? Eso es Sí, nosotros Estamos muy confidenciados Con nuestros empresarios Con nuestros autónomos Y también con todos Nuestros trabajadores Con toda la gente Del municipio Pero en esta ocasión Vamos a poner foco De los autónomos Autónomas Y empresarios Y las pines Y vamos a poner A disposición Del ayuntamiento A una empresa Para que les grabe Un vídeo promocional ¿De qué va a costar el vídeo? Pues les va a hacer Un pequeño reportaje A ellos A ellas Trabajando En su empresa En su pequeña empresa Le va a entrevistar Va a hacer Unas pequeñas preguntas Para que ellos Puedan vender Al exterior Su empresa Y el vídeo Que se haga Que se cree Se va a colgar En un canal Que se va a crear De YouTube Y se va a colgar En las redes sociales Del ayuntamiento Para que la gente Lo pueda compartir Ver, publicar Y a ellos A los autónomos A ellas Se les va a pasar El vídeo Para que puedan compartir Como quieran Y por donde quieran Es una manera Es una manera Es una manera De difundir Y hacer canales De difusión Para que Toda la gente Del municipio Y toda la gente De Bogadía Todos los autónomos Todos los empresarios Pues una manera De darles a conocer Más todavía Si cabe Al exterior Que lleven El nombre De Bogadía Por todos Los puntos De la comarca De la provincia De la región Incluso A nivel nacional Porque hay empresas En Bogadía Que trabajan A nivel nacional Como Transporte Y las dos ramas Entonces Es una manera De ponerles También un poco En el foco Mediático Llamémoslo así Para que Sus empresas Crezcan Ellos conspiren Puedan crearnos Puestos de trabajo Y les vaya mejor Todo ello Va a ser gratuito Los costes Van a ser Acostados De Bogadía Del campo En ese plan Que tenemos De ayuda A los empresarios Y a los autónomos Pues Francisco Pastor Alcalde De Bogadía Del campo Muchas gracias Por habernos Explicado Todas estas iniciativas En la sintonía De Vive Radio Valladolid Y que Todo lo que nos ha contado Se pueda poner en marcha Y sea Para el beneficio Del municipio Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Y nos vamos a coger El coche Nos vamos a marchar De Bogadía Del campo Hasta otro municipio De la provincia De Valladolid En este caso Hasta Peñafiel Ahora hay 25 Más o menos De trayecto 103 kilómetros Es lo que separa Por carretera Un municipio De otro Y precisamente De carreteras Vamos a hablar Y de una demanda Histórica Que tienen En Peñafiel Y Comarca Con esa inconclusa Autovía del Duero Es verdad Es verdad Que para ir De Bogadía Del campo A Peñafiel No pasamos Por ella O no es la ruta Más directa Podríamos decir Pero ya saben Seguro todos los oyentes A qué punto Nos referimos Y cuántos son Los problemas En este caso Que tiene Esa conexión De Valladolid Capital Por ejemplo Con Peñafiel Para hablar De este asunto Está ya con nosotros El portavoz De la plataforma A once pasos Que es Teodoro Ortega Teodoro ¿Qué tal? Buenos días Hola Buenos días Muchas gracias Muchas gracias Por atender Nuestra llamada En Vive Radio Valladolid Para poner de manifiesto Una reivindicación Que podríamos decir Así hablando Clarito Si os hubiéramos llamado Hace 15 años Por poner una fecha Al azar Hubiéramos tenido Una conversación Muy parecida ¿No? Estaríamos en el mismo Punto de partida Exactamente No solo en 15 años Mucho más tiempo Llevamos esperando esto Y esto no avanza Para nada Desde luego Que tiene que ser algo Antes de entrar Más al detalle Algo frustrante ¿No? También para Para esas personas Que imagino será su caso Pasan No sé si a diario Pero mucho Por esta No autovía del Duero Por esta inconclusa Autovía del Duero Y ven los problemas Que se pueden generar Y que se generan De hecho En esta carretera En esta nacional Que es lo que Hablamos Esa nacional 122 Así es O sea Llevamos Como dicen 30 años Esperando que hagan Autovía Y esto parece Que no Pero vamos Que la responsabilidad De hacerla Lógicamente Y el que tiene que poner El dinero es el gobierno Pero nosotros Tenemos en Castilla y León Cantidad de políticos Diputados Que no están haciendo su labor Que es que Nosotros hemos escrito Una carta Desde la ministra De transportes Hasta los concejales De Peñaciel O sea Pasando por la delegación Del gobierno Pasando por la junta Y no hemos recibido Respuestas O sea Una carta Pues pidiéndoles Pues no sé Porque por favor Sean conscientes Del grave peligro Que corremos A diario O sea Porque claro O sea El dinero de Peñaciel A Valladolid Es una verdadera moneda O sea La temporada Es esta Sara de niebla La temporada De la remolacha La temporada De la uva Pues la verdad Que es peligrosísimo O sea Y las pruebas Son evidentes O sea Ha habido cientos De muertos Que alguna responsabilidad Tendrán los políticos Que tenemos en Castilla y León Que es que Es donde nos dirigimos O sea Porque estamos hartos Se lo mandamos Al ministro Al ministro anterior De Cibre de Transporte La callada por respuesta Pero 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 los que de verdad Tenemos que mirar Por nuestro Por nuestro terreno Son Son los políticos Que Que cuando llegan las elecciones Nos vienen a pedir el voto Porque son muy castellanos Y resulta que son unos palmeros De los grupos políticos Que son los que les mandan Y son incapaces De levantar la voz Y exigir Lo que de verdad Creo que es obligatorio Y necesario Porque Ustedes Como acaba de decir Ahora Teodoro No apuntan solo A una administración En concreto Aunque efectivamente El gobierno de España Es quien debería construir Porque si no me equivoco Hablan de ayuntamientos De diputación De la junta De la delegación Del gobierno Del propio gobierno central Es decir Que la reivindicación Va un poco en su conjunto ¿No? Como nos está diciendo Exactamente O sea Todos somos conscientes De que el dinero Lo tiene que poner En que los presupuestos Generales del Estado O sea De acuerdo Pero ¿Qué hacen los políticos Que tenemos aquí? O sea La cantidad de gente Que hay viviendo De la política Y viviendo bien Y son incapaces De levantar la voz Contra Contra el señorito Que tiene en el Madrid Y exigir Lo que de verdad O sea Que es que Esto es triste Para Peñafiel Porque Peñafiel Es un caos O sea Peñafiel De todo lo que lo conoce Sabe que Que la 122 Nos parte por la mitad La mitad de la población Vive a un lado Y la mitad al otro Y el cruzar los pasos De Cebra Pues el día que no hay Un accidente Incidente 6-7 O sea Es una verdadera agonía O sea Hay temporadas altas O sea Por aquí pasa Una cantidad de transporte pesado Que es increíble O sea De verdad El cruzar de la carretera De un lado a otro Supone tiempo Paciencia Y a pesar de todo Un riesgo grandísimo Y las pruebas son evidentes De la cantidad De incidentes A diario Y accidentes Muy a menudo Y eso Pues creemos Que los políticos Que son los que tienen Que exigir Cuando van a Madrid Tienen que exigir Que esto se ponga en marcha Entonces Por eso En esta comunicación Y la carta que les escribíamos Precisamente Iba dirigida En ese sentido Que se miren en el espejo Si de verdad Están haciendo lo que deben O sea Porque es que Es evidente que no Es evidente que no Porque esto no avanza Y bueno Y que las previsiones Son muy a largo plazo Y además Como decimos La delegada del gobierno Nos dijo Que el tramo Que a nosotros nos afecta Que es de Quintanaña de arriba Castillo de la Vega Ese sería el último En construir En toda la En toda la ONCE Eso es Una verdadera barbaridad O sea Porque si ahora Tenemos muchísimo tráfico Imagínate Si abriesen Desde Portual Hasta Tudela Y desde Y desde Soria Hasta Aranda Hasta Castillo de la Vega Imagínate El caos Sería enfumable No habría por donde cogerlo Entonces Lo que queremos es eso Que recapaciten Y que Y que Hagan toda la autovía Pero Pero lo que no pueden hacer Es Como nos dijo la delegada Repito Es que este último tramo Vamos Que el tramo De Peña Fiel Sea el último De verdad No cabe en ninguna Paca cabeza Que razone un poquito Teodorón No sé Cuáles creen ustedes Como plataforma De afectados Esta plataforma A once pasos Que son las razones Para que un proyecto De este tipo Esté tan inquistado Desde hace tantísimo tiempo Pues las razones Son históricas Aquí Hay dos bodegas Que son macro bodegas Tanto Vega Sicilia Como Abadía de Retuerta Que fueron los que En principio Paralizaron el trazado Más lógico Pero bueno Es tontería Volver hacia atrás Pero es Vega Sicilia Y Abadía de Retuerta Se fueron a Europa Y paralizaron Porque el trazado Más lógico Era la desoblación La desoblar La 122 Bueno pues Han hecho Un trazado Con muchísimo más costoso Con una cantidad De kilómetros más O sea Por no Por no afectar A los señoritos Que son los que manejan El cotarro Que son los que les dicen A los políticos de turno Pues oye Mira que Como va a pasar Con mi finca Esto Que son los señoritos De históricos Y que posiblemente Pues tengan Los que tienen Que tomar decisiones Tendrán sus buenos vinos En sus bodegas Porque Porque es que No hay otra explicación Eso es histórico Pero luego Independientemente De la fuerza Que puedan tener Estas bodegas La apatía Y la falta de compromiso Por parte de todos Los políticos Que hemos tenido En Castilla y León O sea Es evidente Y digo más Es que Si en otras comunidades Hicieran esto Posiblemente Le sacarían más Los colores Lo que pasa Que los castellanos Pues somos muy conformistas Y bueno Pues nosotros intentamos Por las buenas Hacer recortar la carretera Pero como es evidente Que no Que no Que no Esto no No les llega Pues entonces Nos tendremos que plantear Otro tipo de reivindicaciones No sé Todos sabemos Lo que hacen En otras comunidades Y lo que consiguen Entonces No sé Si tendremos que plantearnos Este tipo de reivindicaciones O Tendrán a bien El escucharnos Y el Y el Y el Saber Lo Lo necesaria Que es esta infraestructura Para eso Para Peña Fiel Porque por eso Porque no fija población Porque Porque no Porque si Al no tener infraestructuras Que industria Va a venir aquí La gente que tiene Que viene a trabajar Todos los días Desde Valladolid Tanto la policía Municipal Como los médicos Como los maestros Si pueden Si cambian de sitio O sea El trastorno que supone eso Tanto para los pacientes Como para los estudiantes O sea Si cada año Tienes un profesor Pues el seguimiento No es el mismo Si cada año Tienes un médico Pues ve a ver tú Tienes contacto Historial No sé La verdad es que Estamos muy abandonados Muy decepcionados Y Y Si es Pues Sin saber qué hacer Porque Lo que creíamos Que estaba bien Y que eso Es evidente Que no les llega Y que no es suficiente Para que se Movan el culo Y de verdad Se preocupen Por lo que Nos dicen en campañas Que van a hacer Y que luego Pues no hacen Es que yo creo Y ya para cerrar Teodoro Hay que poner encima de la mesa Datos al final Yo creo que esto también es así Pasado año 2022 Todavía en el 2023 No ha acabado el año O sea Que vamos a marcharnos Al último año Que ya ha finalizado Ocho fallecidos En la nacional 122 Es una auténtica Barbaridad Ese dato Por no hablar De los accidentes Que no han acabado Con fallecimiento Que ya Yo creo que el dato Ya no nos da Ni registrado Que se me permita El chascarrillo Pero ocho personas De verdad fallecidas En la nacional 122 Creo que ya son datos Para tener muy en cuenta Exactamente Y es que esos Muchos de esos fallecidos Si hubiera habido una autovía Se hubieran evitado O sea Porque 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 Claro Al no haber una autovía Pues los choques La mayoría son frontales Unas autovías Tienen vallas Que evitan Que los animales Jabalís y corzos Que es una cosa habitual Que se nos crucen Muchos accidentes De estos Se podrían haber evitado Y claro Pues es lo que decimos O sea Que responsabilidad Tiene la gente Que vive de esto O sea Que son los políticos O sea Que gastamos tiempo y dinero Que hacemos lo que haga falta Por hacérselo ver Pero los que tienen que tomar decisiones Y los que tienen que exigir Al gobierno central Que se ponga en marcha esto Son los políticos De Castilla y León O sea Desde la diputación Desde Los que están en el Congreso Los que están en el Senado Toda esa gente ¿Para qué van allí? O sea Yo me explico Tendrán otras cositas que hacer Seguramente Saludar a los colegas de turno Pero Pero Esto es muy serio Y es evidente Que no se lo toman como tal De verdad Es una llamada Lo que tenemos Es una llamada de atención A los políticos De Castilla y León Que exijan al gobierno Que esto se ponga en marcha Pero de verdad No con chapuzas Como estamos viendo que hacen Es que No está hecho ni el proyecto O sea No tenemos constancia De que el proyecto Desde Quintanilla De Arriba Castilla De La Vega No está hecho O sea Hicieron una chapuzilla Para que no caducase El impacto medioambiental Pero una chapuzita O sea No, no, no Eso no es serio Queremos que se haga la teoría Queremos evitar Que nuestros vecinos Tengan que sufrir esto Y que Ya digo O sea Que cualquier día Nos va a tocar A cualquiera de nosotros Porque Habitualmente voy a ver a dolir Y bueno Pues tienes paciencia Pero si un día vas un poco más nervioso Pues te la vas jugando Y es que Es que de verdad Que no No entendemos Como es posible Que con lo clarito Que está Con lo evidente Que lo necesaria Que es La gente Que vive esto No hace Lo imposible Porque esto es de poca en marcha Bueno pues Desde luego Que es una reivindicación Que yo creo Que hay que visibilizar Y aquí lo hemos querido hacer En Vive Radio Valladolid Teodoro Ortega Portavoz de la plataforma A 11 pasos Muchas gracias Por atender nuestra llamada Y que vaya todo bien Un saludo Muchas gracias a vosotros Vive Radio Valladolid En el 99.9 De tu EF Te presentamos Convijubilación de Caja Rural Un conjunto de soluciones Exclusivas e innovadoras Para diseñar tu jubilación A tu manera Convijubilación de Caja Rural Móntate tu mejor jubilación Ven antes del 31 de diciembre Y obtén interesantes intentivos Documento de datos fundamentales Para el partícipe Alertas de liquidez Indicador de riesgo Planas en promoción Y condiciones en SegurosRGA.es Caja Rural de Zamora Gente como tú Pangea La tienda donde nacen los viajes Aterriza en Valladolid Así que si estás pensando en viajar Ya puedes visitar Su nueva tienda En calle Miguel Iscar 16 Diseñan viajes a medida Y un equipo de asesores expertos Te ayudará a descubrir Tu próximo destino En familia En pareja En grupo Viajes de autor Pásate por Pangea De Travel Store En pleno centro de Valladolid El rosa es más que un color Para las personas con cáncer de mama Es poder recibir gratis La atención psicológica y social Que necesitan Es que se investigue más Aquellos tumores con peor pronóstico Es que se participe En los programas de detección precoz Colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer Entra en colabora.contraelcáncer.es O envía Bizum Con el código 11244 Parque El Salvador Cementerio Jardín Comunica que con motivo Del Día de Todos los Santos Amplía su horario de autobuses Del 25 de octubre Al 1 de noviembre En horario ininterrumpido De 10 a 4 y media de la tarde Los días 31 y 1 Y misa al aire libre Con acompañamiento musical El Día 1 de noviembre A las 12 Reservas en Calle Angustias 34 O en el 983 25 12 25 Hacemos sencillo Lo más difícil Agricultor Ganadero Si necesitas un préstamo bonificado De la Junta de Castilla y León Por la sequía Caja Rural está a tu lado Eliminando la comisión de apertura Ven a nuestra red de oficinas Con un servicio de gestión financiera Profesional y personalizado Y te informaremos Caja Rural de Zamora Gente como tú Vive Valladolid Vive Valladolid Con Diego Rivera 9 y media de la mañana Continuamos aquí en Vive Valladolid En Vive Radio 99.9 De la FM Y www.viverradio.es Y vamos a conocer En los próximos minutos Una aplicación móvil Que pone en marcha La Fundación Revíncola Con el objetivo de ayudar A personas que no lo tienen fácil A la hora sobre todo De encontrar empleo Y para ello saludamos ya A Eduardo Menchaca Que es responsable De transformación digital Y del programa de hospitalidad De Redíncola Eduardo buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Diego Y a todos los amigos De Vive Radio Muchas gracias por atendernos Y por Yo creo también importante Dar visibilidad A una aplicación móvil Que puede ayudar A mucha gente ¿No? Sí Y más en momentos En los que Se puede estar pasando mal Y se necesita un poquito De apoyo Para salir adelante Desde luego que sí ¿En qué consiste Helpo? Lo primero se llama H-E-L-P-O Para todos aquellos Que nos escuchen Y no sepan Cómo se escribe Así se llama La aplicación ¿Y cómo la podríamos resumir? ¿En qué consiste exactamente? Pues son Tres ideas Recursos Formación Y empleo Esas tres ideas Que se concretan En información Sobre qué recursos sociales Podemos tener disponibles Dependiendo de lo que nos pase Qué formación Podemos tener en Castilla y León Y qué empleos Surgen cada día En los portales de Internet Y que lo resumimos En esta aplicación Podríamos decir entonces Eduardo Que es como un contenedor Un gran contenedor En el que en vez de meternos En, no sé Cinco páginas diferentes Para buscar ofertas de empleo Y a ver si encontramos algo Esta aplicación Helpo Nos lo junta todo En una misma interfaz ¿No? Sí Si me lo permitís Puede ser una especie De globo que usamos Para pedir comida Pues para Para estas Situaciones en que Necesitamos un apoyo Y la información necesaria En cada momento Pues desde luego Que es una Una fantástica idea Así que lo es ¿Cuántas entidades Cuántas empresas Más o menos Pueden estar Participando Ahora mismo No sé si hay Datos ya De cuántas entidades Pueden estar formando Parte de esta aplicación Mira pues En la parte de recursos Tomamos los datos Del mapa de recursos De la red de protección A familias De la Junta de Castilla y León Y hay más de 4.000 servicios Que ofrecen Casi 800 entidades Tanto públicas Como privadas Como ONGs ¿No? Y entonces Ahí damos un repaso De toda la comunidad Y de diferentes temas Pues si necesito alimentos ¿Dónde puedo ir A pedir alimentos? Si necesito alojamiento Salud Si mi problema Es una discapacidad Si tengo adicciones Si soy una persona mayor Y necesito ponerme en contacto Con lo que fuese ¿No? Entonces hay diferentes categorías Que cada uno elige Lo que más le puede necesitar Y dependiendo de donde esté El móvil localizado Más o menos Con un despacho De 50 metros Pues te ofrece Los recursos más cercanos A tu móvil O sea que Tanto ofertas de trabajo Como otro tipo De ayudas más sociales Podríamos decir Es lo que podemos encontrar Por un lado ayudas sociales Que sería la parte más básica Pero por otro lado también Pasos de formación Para mejorar Tu cualificación Desde Temas de digitalización básica Como aprender Google O Por otro lado también Cursos de certificados De profesionalidad Que te den acceso A un empleo Con una titulación Oficial Para todo aquel Que se lo pueda estar preguntando Eduardo ¿Cómo se pueden descargar O cómo pueden acceder A esta aplicación? Pues mira A través de Del app store Tanto de Google Play Tanto en Android Como en iOS Pero hay una página web Que también da Esa pequeña información Que se llama Help De ayuda help Acabado en o Help App App.org Esa sería la página web Donde se puede descargar La aplicación Para el móvil Para la tablet Aplicación gratuita ¿No Eduardo? Eso es Totalmente gratuita Y bueno Con la idea De ayudar A la mayor A la mayor gente posible ¿No? Para eso ha nacido Y también un poco De una forma inclusiva Porque lo hemos intentado Desarrollar En cuatro idiomas Para que cualquiera Digo tanto en inglés Francés Árabe O español Depende de donde sea Pues lo pueda tener Más fácil El entender La información Que se da Pues también muy importante Porque habrá personas Que bueno Pues no tengan El idioma El castellano Tan 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 controlado Pues bueno Tienen estas Tres opciones más Como nos está contando Eduardo Menchaca La aplicación Fue presentada Ayer En Valladolid Pero no sé si precisamente Desde ayer Ya está en marcha O lleva un poquito más De tiempo ya En funcionamiento Pues la pusimos en marcha A principios de septiembre Después del verano Que estuvimos haciendo pruebas Con grupos de personas Que vienen aquí a Recíncola A otros temas Y las estuvimos probando Con estos tres grupos De personas Y desde septiembre Ya la empezamos a difundir A nivel interno Aquí en Recíncola Que ayer un poco Fue el pistoletazo de salida Al gran público A través de los medios De comunicación Y os damos muchas gracias Por haceros eco De esta noticia Y bueno Pues ya disponible Y ya nos están escribiendo Y todo va bien Y hoy el objetivo Que tenemos Tenemos un grupo De buscar empleo En Facebook Que ahí tenemos Unas 1500 personas Que cada día Pueden acceder A los empleos Que salen cada día Entonces ese es un poco Nuestro proyecto De quizá Del número de personas Inicial Con el que estamos trabajando Y que pueden descargarse Esta app Nos está contando Eduardo Que desde septiembre Ya está puesta En marcha Con las personas Más cercanas Podríamos llamarlo así A Redíncola ¿Cuáles son las primeras sensaciones Que les han trasladado Estos usuarios De la aplicación Que es lo que les están diciendo Esas primeras personas Que ya han utilizado Help Pues aunque lo parezcan mentira En este mundo Tan Tan de la comunicación Que necesitan Esta información Básica Muchas veces Y el ponerse en contacto Gracias a la app Puedes conocer Donde está ubicado Ese servicio Puedes llamar por teléfono Puedes mandar un email Y entonces Eso facilita El acceso Y la información A lo que se pueda necesitar Entonces yo creo Que ese es el primer paso De información Y luego a partir de ahí Eso es un poco Lo que nos dicen Las personas Con las que hemos estado Probando esta app Una iniciativa más Eduardo A las muchas Que ya de manera tradicional Las conocemos ya Pero bueno Yo creo que no está de más Aprovechando esta conversación También volverlas a poner Encima de la mesa Como digo Una actividad más Que pone en marcha Redíncola Con ese claro objetivo Siempre de estar cerca De ayudar a las personas Que más lo necesitan En Valladolid Y en otros puntos También de la geografía Castellano y Leonesa ¿No? Sí Esta semana No sé No sé si es celebrar O recordamos Que ha sido El pasado Marte El día 17 El día contra la pobreza ¿No? Y esto busca ser Una nueva forma De luchar contra la pobreza Que se suma A la atención individual Al acompañamiento Que hacemos A las 5.000 personas Al año Aquí en Castilla y León Y tantas otras ONGs Y entidades Y ayuntamientos Que también están Luchando contra la pobreza ¿No? Entonces Es una nueva herramienta Que intenta sumar Y que Y que busca Pues entre todos Poner un granito De arena Para construir Un mundo más justo Y en el que Todos puedan estar En un Integrados E incluidos Y no sé Eduardo Si hay alguna iniciativa Muy próxima En el tiempo Más a nivel ya Concreta Que vayas a poner en marcha Porque sí que Soléis llevar a cabo Alguna campaña Determinada Pues de recogida Por ejemplo De alimentos En partidos De Real Valladolid Por ejemplo Recuerdo así A bote pronto No sé si hay algo así Que esté próximamente Que se vaya a poner en marcha En diciembre Haremos la campaña Más enfocada en Navidad Con Estaremos En el partido De Real Valladolid Probablemente Contra la Morevieta También en el rugby Del Quesos Contra el Barça Creo recordar También en el puente De De La Constitución Y bueno Pues aquí no paramos Digo Hace 15 días Preparamos Un camión Para ir a Marruecos Con ropa de abrigo Para Para El tema De los terremotos Que hubo Y aquí Cada dos por tres Tenemos Algo nuevo Que hacer Y Y continuamos Con 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 toda la actividad Y todo esto Gracias A los más de 300 Voluntarios Que cada semana Están aquí Dando clases Haciendo apoyo Escolar Enseñando español Acompañando a las personas Al médico Pues todas esas Es gracias El motor De De Recíncola Que todas esas personas Se ofrecen Dos horas a la semana Para poder Pues estar cerca De que Lo puede necesitar Y un poco compartir Ese tiempo que tenemos Pues nos sumamos Desde luego Con nosotros también A ese agradecimiento Que acaba de hacer Eduardo Menchaca En estos micrófonos Que es el responsable De transformación digital Y del programa De hospitalidad De la fundación Redíncola Eduardo Muchas gracias Como siempre Por atender La llamada De la radio En este caso De Vive Valladolid Y seguiremos hablando Seguro Para las muchas actividades Que como hemos visto Tiene siempre puestas en marcha La fundación Redíncola Muchas gracias Diego Y buena mañana Vive Radio Valladolid En el 99.9 de TQBB En Caja Rural de Zamora Estamos a tu lado Siempre con confianza Siempre con cercanía Siempre con agilidad y eficacia Siempre con profesionalidad Siempre con soluciones Caja Rural de Zamora Al lado de la gente Y siempre con Valladolid El rosa es más que un color Para las personas Con cáncer de mama Es poder recibir gratis La atención psicológica Y social que necesitan Es que se investigue más Aquellos tumores Con peor pronóstico Es que se participe En los programas De detección precoz Colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer Entra en colabora.contraelcancer.es O envía vizum Con el código 11244 Pangea La tienda donde nacen los viajes Aterriza en Valladolid Así que si estás pensando en viajar Ya puedes visitar Su nueva tienda En calle Miguel Iscar 16 Diseñan viajes a medida Y un equipo de asesores expertos Te ayudará a descubrir Tu próximo destino En familia En pareja En grupo Viajes de autor Pásate por Pangea De Travel Store En pleno centro de Valladolid Parque El Salvador Cementerio Jardín Comunica Que con motivo Del Día de Todos los Santos Amplía su horario de autobuses Del 25 de octubre Al 1 de noviembre En horario ininterrumpido De 10 a 4 y media De la tarde Los días 31 y 1 Y misa Al aire libre Con acompañamiento musical El día 1 de noviembre A las 12 Reservas En Calla Angustias 34 O en el 983 25 12 1225 Hacemos sencillo Lo más difícil Décimo segunda Valladolid en marcha Contra el cáncer Tienes una cita Imprescindible Domingo 29 de octubre A las 10.30 horas En las pistas deportivas Del Campo Grande Inscripciones a partir Del 16 de octubre En el corte inglés De paseo de Zorrilla Hipercordia Rollo de la encomienda Y en la calle Menéndez Pelayo Esquina con Montero Calvo Te esperamos Subir la información Con Vive Radio Valladolid Con Vive Radio Valladolid Con Diego Rivera Con Vive Radio Valladolid 9 y 43 minutos de la mañana Continuamos en Vive Valladolid En Vive Radio 99.9 de la FM www.viverradio.es Y vamos a hablar En los próximos minutos De deporte Vamos a hablar de rugby Porque seguro Que los amantes Al deporte En Valladolid En Castilla y León Y en concreto Los amantes del rugby Están familiarizados Con los Castilla y León Iberians Una franquicia Que aglutinaba A los tres equipos De división de honor De rugby De la comunidad El BRAC Que es entre pinares El club de rugby El Salvador Y aparejadores Burgos Este Castilla y León Iberians Va a sufrir Algunos cambios Importantes En el futuro más cercano Y para hablar de ellos Para que nos los explique De manera detallada Está ya con nosotros El vicepresidente De la Real Federación Española de Rugby El vallisoletano José Antonio Garrote José Antonio ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Muchas gracias por atendernos Por hablar de unos Castilla y León Iberians Que, digámoslo así Ayer se presentó En qué va a consistir Este nuevo proyecto Porque sí que va a sufrir Cambios sustanciales ¿No? Bueno, ya los ha sufrido Porque formalmente Ya es un equipo De la Federación Española Un equipo B o Emerging De la De la Selección Española Masculina Senior Y bueno, pues La finalidad es muy clara Tenemos unos Una generación espectacular Que ha ganado el trofi En Kenia Por primera vez en la historia Es decir, el Mundial B Y con ello ha entrado A competir Por el Con los mejores En el grupo A A partir de haber ganado ahí Y creo que estos Estos chicos Dejan de De tener un Un sitio Donde juntarse Porque dejan de ser Sub-20 O sea, que son mayores Y los sub-20 son otros Pero ese grupo Es el que nos tiene que llevar A Australia Entonces Aparte de que Casualmente Ha pasado esto Pero Era una obligación Tener un Un escalón Entre Entre la última selección Organizada Que hay Antes de la De la De la absoluta Que era la sub-20 Entre la sub-20 Y la selección absoluta Hay demasiado Demasiado camino Se trata de 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 ponerles Un punto intermedio Y esa era la finalidad Lo podíamos haber hecho Partiendo de la nada Pero había Un 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 equipo Que son los Iberians Que estaba inscrito A una competición De Rubi Euro Que es interesante Que tiene 4 o 5 partidos O 3 o 4 partidos Y que les permite Competir alto nivel Y bueno Pues nos hemos Por así decirlo Subrogado En la posición De los clubes Y con el Con sentimiento Y el El apoyo De la Junta de Castilla León Cuyo director general Enrique Pues ha estado Estupendo en esto Y bueno Pues así ha sido Es decir Que ahora José Antonio No va a ser Como años atrás Que participen Únicamente jugadores Como decíamos De Braquesos Entre Pinares Club de Rubio El Salvador Y Recoletas Burgos Caja Rural Sino que por ejemplo Se me ocurre Puede participar Un jugador De Guecho De Samboyana O de cualquier Otro club de España ¿No? No solamente O del extranjero Incluso No, no, no No solamente No solamente eso Sino que Va a cambiar En dos aspectos Primero van a ser Jugadores Seleccionables Inmensa mayoría Por no decir Que todos Y segundo Pues va a ser Gente muy joven Es decir Se trata de que sean Pues los Los que se llaman Sub-23 O por ahí Por ese rango De edad Puede haber alguna vez Una excepción Porque te hará falta Para un puesto determinado Alguien de otro De otro Más mayor Quizás Pero Antes la franquicia Jugaba pues con Pues con Gavidi Con jugadores Que no eran Bueno Gavidi es seleccionable Pero jugadores ya Más 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 mayores ¿No? Y se trata de De ser un Un equipo ahora Para formar Y aglutinar A estas categorías Que te he dicho antes Es decir Que La competición Bueno Pues van a sufrir Pero Porque Van a jugar Con equipos profesionales Pero se trata de eso Es un equipo Para formar A estos chavales Que se han quedado Pues sin un lugar común Donde juntarse Los clubes en este caso Los tres clubes De Castilla y León Los dos Vallisoletanos Y Burgos Imagino que Lógicamente Estaban plenamente De acuerdo Con este giro De los Castilla y León Iberians No sé A lo mejor Es una pregunta más Para ellos Pero bueno Se lo hago usted Ya que le tenemos En estos micrófonos ¿Cuáles han sido También los motivos Para ellos No sé si económicos A lo mejor Para aceptar También el hecho De Que se me entienda La expresión Perder el control Podríamos decir De los Iberians Bueno Yo creo Lo primero De que destacar De ellos Es su buena disposición Y amabilidad En todo este proceso Luego es verdad Que la competición Doméstica Es muy dura Cada vez es más dura La liga de este año Es una liga Muy competida Como se ha visto En los primeros Y los inicios De la misma Donde un club Como de Sabelles Pues está dando La sorpresa Inicialmente Donde bueno Pues cada vez Cuesta más ganar Entonces cuando juegas Con tus jugadores Una competición Doméstica Y además En determinados momentos Tienes que Dejar jugadores Para que Para que jueguen En la En esta competición Europea Pues hombre Se les hace muy largo Y además Tiene un coste Evidentemente Que los clubes Estaban asumiendo Y que bueno Pues dada la finalidad De 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 este Equipo de Mergin Pues es un coste Que obviamente Parece más razonable Que asuma La federación Te recuerdo Además que Los clubes Fueron los que Eh Ante Bueno Hace años Surge esta posibilidad De que fuera La federación española La que Pusiera un Un equipo En esa competición Y la federación No lo hizo Y salió en Arquite Los clubes Es decir La federación Por así decirlo No ha hecho más Que volverse a colocar Donde debió estar Desde el principio Con este cambio Que ha habido Recientemente Podríamos decir Con la entrada De un vallisoletano Al frente De la federación Como es El expresidente De salvador Juan Carlos Martín Hansen Una de las preguntas Que a lo mejor Puede surgirle A los vallisoletanos O a los castellanos Y leoneses en general Que no sé si se ha llegado A valorar O no El tema del nombre Ahora ya estamos viendo Que es un proyecto A nivel nacional Como nos explicaba José Antonio Con la federación Española De rugby Al frente ¿Por qué se mantiene Lo de Castilla y León Iberians? Bueno Se mantiene Porque estamos Basados en Va a tener su base En Castilla y León Los partidos Por ahora Se van a seguir Celebrando Mientras mantengamos Este apoyo De la Junta de Castilla y León Se van a seguir Celebrando Los que se jueguen En casa Se van a seguir Celebrando Castilla y León Y bueno Pues Es un nombre Con el que está inscrito En Anterrobo Europe Y así se va A mantener Sin precisión De que formalmente Va a ser El equipo B Senior Masculino de España Y que no tiene Por qué actuar Solamente en esta competición Va a actuar Y tendrá Otro tipo De competiciones A lo largo del año Porque esta competición Dura hasta diciembre No sé si precisamente Hay previsión De potenciar Poderlo todavía más A lo mejor ya no No sé si para este año Que a lo mejor De tiempo se anda Un poquito más justo Pero el objetivo es ese Potenciar muchísimo más También estos Iberians Para que puedan convertirse En ese salto Como nos ha dicho O en ese nexo De unión Mejor dicho Entre la sub-20 Y la absoluta Es absolutamente Para eso Todo Todo país Que tiene Rugby Tiene un segundo equipo Representativo nacional Y por ahora El segundo equipo Representativo nacional De España Era la selección Sub-20 Y ahora Lógicamente Debería ser esta Algo que todavía No se ha comunicado World Rugby Pero cuando esto Esté organizado Y avance Pues así se hará Porque ahora mismo Ya aprovechando también Su presencia José Antonio Le pregunto ¿Cómo está la salud Del rugby nacional? Es verdad que Nos da una rabia Tremenda ahora Estar viendo Esa copa del mundo De rugby Que se está disputando En Francia Donde España se ganó En el campo El hecho de poder estar Pero luego Ya sabemos El jaleo que hubo Y finalmente España no está Un torneo Que está además Ya en su punto álgido Con las semifinales Que están a punto Ya de disputarse ¿En qué momento Podríamos decir Que se encuentra Actualmente En rugby español? Bueno Yo El momento El rugby español Nos lo da Lo que viene Por detrás Ese hito Que ha sido ganar El trophy En Kenia En un grupo De países Donde había Gente muy potente Está Escocia Por ejemplo Entonces Yo creo que La salud del rugby español Desde el punto de vista Deportivo Es muy buena Es decir Los niños españoles Ya tienen un tamaño Hace muchos años Que tienen un tamaño considerable Pero también tienen Las capacidades Que bueno Pues que antes no tenían Porque empezaban a jugar Muy tarde Y ahora Hay gente española Jugando en equipos extranjeros En fin Lo único que falta Son medios Y organización La gente Sufre mucha ansiedad Porque cree que todo Puede ir más rápido Pero lamentablemente El rugby Pues avanza Con paso firme Pero avanza Como puede Desde el punto de vista De los clubes Hay unos avances Evidentes Cada año Cada vez hay más fichas La gente se organiza mejor Y desde el punto de vista Federativo Pues hacemos lo que se puede Con un presupuesto Que este año Por ejemplo Pese a efectivamente No estar en la foto Por no estar en el mundial Ha crecido un 41% La federación se mueve Pues en base A lo que le deja El dinero De que dispone Y bueno Pues yo creo Que está sufriendo El rugby español Un crecimiento Lento Pero muy seguro La estructura deportiva De la alta competición Ha sido totalmente Cambiada La guinda va a ser Que no lo primero Sino al revés Primero se ha cambiado La estructura deportiva Y la guinda va a ser El seleccionador Que aparecerá Y bueno Pues que Como dijimos ayer En la Prode de la prensa No hay ningún tipo De improvisación En este tema Sino que es un respeto Por un contrato Que tiene un señor Y bueno Pues hay que tener Un poquitín más de paciencia Porque todo se andará Entonces yo creo Que en definitiva La evolución Del rugby español Es muy buena Da mucha rabia No estar en el mundial Y efectivamente No estar ahí Parece como que Estamos un poco desplazados Pero yo antes de ayer Estuve comiendo Con Sam Pinder De World Rugby Y desde luego Nos tienen en foco Como uno de los De los países Que son su objetivo De crecimiento Y ellos lo saben Y ya por barrer Un poquito para casa Además Como Vallisoletano Que es usted Vamos también A aprovechar José Antonio Le hago la misma pregunta Pero ya enfocada A Valladolid ¿Cómo ve la salud Del rugby en Valladolid? La liga de división De honor Acaba de empezar Y tenemos A nuestros equipos En los dos extremos Un Quesos que ha empezado Con dos victorias Dos de dos Y un Chami que ha empezado Con todo lo contrario Con dos derrotas Ya decimos Acaba de empezar Pero no sé ¿Cómo ve también El panorama más local El panorama más Vallisoletano? Bueno Han pasado toda la vida Que a veces estás arriba Y a veces estás abajo Un Chami se recuperará Porque es un club estupendo Ha iniciado una política Pues con gente muy joven De hecho está alojando A varios de los jugadores Sub-20 Que estuvieron en ese trophy Lo cual es muy bueno Para ellos Y para el rugby Y claro Pues cuando Cambias totalmente La estructura Y la filosofía De un club Es lógico Que estés Que no estés En los puestos de cabeza Mantenerse arriba Es complicado El Braque está haciendo El milagro De estar Durante muchos años Arriba Pero llegará un momento También Bueno pues En que puede Que le pase lo mismo Que le Ya tuvimos hace Hace dos años Pues también Una pájara Estupenda En fin Yo creo que el rugby De Castilla y León En general Es una de las potencias Del rugby español Y bueno Pues ahora se ha sumado El Burgos Que está haciendo Un papel extraordinario Y bueno La salud del rugby Castilla y León Es su bendiga Bueno pues Nos alegramos de ello Y le seguiremos prestando Como siempre La atención Que se merece José Antonio Garrote Vicepresidente de la Real Federación Española De Rugby Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Charlando este ratito Aquí en Vive Radio Valladolid Que vaya todo muy bien Un saludo Gracias a vosotros Un saludo Bueno pues Ya lo han escuchado Esos Castilla y León Iberians Que por cierto No lo hemos contado Pero la Junta de Castilla Y León Va a aportar 60.000 euros A este proyecto Ayer fue también Uno de los asuntos Que se trató En esa rueda de prensa De presentación Y nos quedan nada Tres minutos Para llegar a las 10 de la mañana Pero queremos acercarles También rápidamente Una iniciativa Que va a llegar hoy Al Instituto Galileo De Valladolid Un escape room Llamado Finexit Y que Han explicado así En este caso Desde la organización Clara Bazán Que es la directora De seguro y previsión social De la fundación Mafre Y que Explica así En qué consiste Este programa Este escape room Llamado Finexit Es un escape room Y se basa precisamente En lo que es el escape room En este caso Escape room financiero Es un juego A través del cual Los alumnos De formación profesional Ponen en valor Los conocimientos financieros Que adquieren En las diferentes materias Que cursan Con habilidades Y destrezas Para poder resolver Pruebas Como también Que es necesario Para lograr ese objetivo Cada uno tiene Cada grupo Tiene una visión Que tiene que lograr Y eso solo se Puede hacer Primero resolviendo Esas pruebas De conocimientos financieros Como Que es un IVAN O que es un análisis De destrezas Las amenazas Fortalezas Y oportunidades De una empresa O como se manejan Los tipos de cambio Pero también Habilidades Que son imprescindibles Y necesarias Tanto para la vida profesional Como para la vida social Como es la comunicación El trabajo en equipo La curiosidad El poder resolver Y el poder Comunicarse con otros Que es importantísimo En la vida Y por su parte María Tosca La directora de formación Empleo y emprendimiento De la Cámara de Comercio De Valladolid Hablaba también De la importancia De esta educación financiera En la educación financiera O sea Pensemos que a día de hoy Todos directo o indirectamente Tenemos relación con el dinero El dinero está en la vida cotidiana De todas las personas Y el poder implementar estrategias Para una buena gestión Y uso del dinero Y que añada valor A la vida de las personas Es fundamental Y para ello La educación financiera es clave Entonces en ese sentido Creemos que es fundamental Ese enfoque Que además ha dado Fundación MAFRE En toda esta itinerario Digamos Es fundamental Y desde luego El emprendimiento O sea El emprendimiento Ya como actitud emprendedora En el sentido De cualquier proyecto De una manera De enfocar la vida Y de crecer En tu carrera profesional Y fomentar esa empleabilidad Que es el hito final Que tenemos Desde el impulso Que hacemos De esta iniciativa Como Cámara de España Y el impulso De Fondo Social Europeo Así que vamos Entrelazadas las dos cosas Y encantadas De poder contribuir A que realmente Estos jóvenes Tengan un futuro mejor Y una empleabilidad Más alta Bueno pues este Escape Room Que llega hoy Al Instituto Galileo De Valladolid Y quien llega aquí Y ahora es Lidia Vega Lidia buenos días Hola muy buenos días Pues ahora nos cuenta Lidia Muchos asuntos Porque estamos llegando A las 10 de la mañana Música 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 Gracias por ver el video.